En los capítulos anteriores, estuvimos explorando los 10 mejores sitios de Estambul, volamos en Globo en Cappadocia y visitamos el Museo al Aire Libre, también descubrimos el Castillo de Algodón en Pamukkale, así como Hierápolis. Ahora es turno de ir más al sur del país, a una ciudad que no solo es famosa por los turcos, sino también es el balneario ideal de las principales ciudades europeas. Mi nombre es Gustavo Eduardo y hoy te doy la bienvenida a Antalya. Amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en la estación de autobuses de Denizli. Esta ocasión continuamos nuestra travesía aquí por Turquía, nos vamos a ir a Antalya, aproximadamente unas 3 horas, 3 horas y media de trayecto. Digo, no me encantan los autobuses, me dan miedo, ya saben, pero bueno, pues era como la opción más rápida, más viable para trasladarnos. Entonces, después de esto, llegaremos allá, recorreremos un poquito, vamos a explorar la zona, no vas a tener mucho tiempo, eso sí, pero bueno, lo que se pueda, se los mostraré como debe de ser. Estamos aquí a la mitad del camino entre Denizli y Antalya, y bajamos rápidamente a hacer una breve pausa de 30 minutos, a una tiendita y todo, y así para comer algo o tomar algo, y estamos aquí, estoy explorando un poquito las, pues como las dulces y productos exóticos que hay por acá, entonces, les voy a mostrar rápido. Bueno, pues sí, me voy a animar a probar estos, amigos, y también vean, aquí hay como una especie de palanquetas de capahuato maní, igual que allá en México, entonces, bueno, los que son de México, pues ya sabrán de qué hablen. Vean, ya estamos llegando aquí al hotel, después de todo un laberinto, que pues no se los mostré, pero porque ahora se los voy a mostrar, estamos aquí en el centro histórico, y ya, esta es la recepción del Tubán Hotel, básicamente de este lado tenemos bastantes, es la zona del restaurante y la piscina, pileta o alberca, que pues está ahí bastante rica, vean nada más, muy bonita, todo muy al aire libre, vean qué bonito. Aquí rápido el mini tour por el hotel, y pues ya de este lado tenemos otra zona de habitaciones, aunque nos dicen que la nuestra está del otro lado, ahora les muestro. Seguimos aquí subiendo las escaleras, vean aquí una, pues básicamente como parece una casita antigua, y ahí está nuestra habitación, ahora mismo se las voy a mostrar. Y ahora es momento de mostrarles la habitación aquí en Antalya, que estamos en el centro histórico de la ciudad, la verdad es que es el casco antiguo, es un laberinto, ahora que les muestre van a ver cómo está todo así, todo un quilombo, pero bueno, ya les muestro un poquito la habitación, se llama el hotel Tubana, y vean, este por ahora, la verdad es que está bastante grande, también últimamente nos han tocado hoteles bastante amplios. Bueno, aquí una cama principal, una cama más pequeña de este lado, una pequeña mesita, todo para descansar un ratito, la televisión, otro sillón, ahí vemos el espejo, para poner las valijas, todo en orden, un cuadro ahí de, no sé, una sultana probablemente, y bueno, el baño, así chiquito, pero como clásico, no sé, con su tina, y bueno, de este lado, ¿no?, el excusado. Y bueno, básicamente este es el cuarto, ya pudieron ver un poquito más cómo es el hotel, que también es un laberinto, o sea, desde que uno va entrando, y bueno, la recepción, etcétera. Obviamente lo reservamos a través de hoteles.com, como debe de ser, porque pues recuerden que por cada 10 noches van a obtener una gratis. Vean, aquí encontramos rápidamente una mesquita, pero uno de nuestros puntos de visita es este, que es la Torre del Reloj, pero que tren, como ya acaban de ver, sí, está en reparación. No estamos teniendo buena suerte el día de hoy. Es uno de los puntos más relevantes de la ciudad. Como les digo, estamos en el centro histórico. De hecho, ahí es como una especie de caseta, que es como la entrada o salida hacia, pues, el resto de la ciudad normal, porque de esta zona, pues, es el centro histórico, el casco histórico, casco antiguo, de todas estas maneras se le puede llamar, digo, no es como que está ahí revolviéndolo, simplemente de esas maneras se les puede decir. Eso sí, los taxis entran mucho y salen, y es la mejor manera de trasladarse a esta zona, ya sea que vengan desde el aeropuerto o desde la estación de buses, en nuestro caso, pues, así fue a través de la estación de buses, porque, pues, no está tan fácil el transporte público. Entonces, es la manera más rápida y, digo, tampoco es tan costosa. Entonces, conviene. Y algunas pueden pagar con tarjeta y otras sí con efectivo, pero no les va a cobrar mucho. Al menos a nosotros nos cobró 150 liras, que no lo vi mal, dado que sí notamos como una media hora en llegar acá desde la estación. Literal, los autos apenas y pasan en estas calles, así que las motos son como que la mejor opción. Bueno, caminarla es la mejor opción, pero, pues, para venir a los distintos hoteles, porque hay varios hoteles que hay en esta zona y, pues, es lo más sencillo hacerlo a través de un auto. Pero vean, vean nada más aquí. Les estoy mostrando un poquito de las callecitas tan estrechas del casco antiguo. Vean, esa es como una de las callejones de los que les hablo. Y así como ese, hay muchos en esta zona. Claro, así que ahí de plano se encuentran autos. Pero, pues, hay mucho restaurante, mucho hotel, como les comento. Y, bueno, muchas agencias de turismo, por supuesto. Eso sí, Antalya es una zona de playa, entonces, pues, si vienen por más de uno o dos días, la verdad es que conviene que vayan un poquito a nadar, porque hay diferentes opciones para, pues, pasársela muy a gusto en el mar. Este lugar, lleno de múltiples callejones, como puedes ver, es un ícono imperdible de la ciudad. Aquí mismo, también podemos encontrar la puerta de Adriano que veremos en unos instantes más. Y también seguir caminando mientras pasamos por sus restaurantes, tiendas y, sobre todo, su historia. Ya que aquí vemos casas otomanas, turcas y gregas. Definitivamente, caminar aquí hace que viajes al pasado y te imagines cómo era todo anteriormente. Vean, aquí tenemos otro hotel. De hecho, como les digo, está lleno de hoteles, sobre todo chiquitos, así, tipo boutique, que, pues, debido a las construcciones se han aprovechado para hacer este tipo de hospedajes. Pero bueno, a tan solo unos cinco minutos de donde estaba el reloj, ya estamos aquí en la puerta de Adriano, que, pues, es otro de los puntos de mucha importancia aquí en Antalya. Ahora mismo, aquí se los muestro. Miren, nada más. Se ha conservado prácticamente en su totalidad. La puerta de Adriano es realmente un arco construido en honor a Adriano, como su nombre lo dice, quien fuera emperador romano. Antiguamente, las murallas de la ciudad rodeaban la puerta. Al pasar por debajo de ellas, notamos cómo en cada arco hay una cúpula hecha en su totalidad de mármol. Vean, y ya nada más otra vez caminando otros diez minutitos llegamos a la Torre Idirlik. Vean, una torre cilíndrica construida por los romanos en el siglo II después de Cristo, pero vean lo importante. Aquí es también la bella vista hacia el mar. Vean nada más. De hecho, ahí hay un mirador. Ahora mismo vamos a ir para que lo podamos ver. Ahora sí que un poco más panorámico este asunto. Eso sí, el calor está bravo. No me quieren imaginar en verano. Digo, ya estamos prácticamente nosotros en otoño. Todavía estamos, de hecho, en verano, ahora que lo pienso. Ya estamos por entrar el otoño y nada, el calor sigue estando fuerte. Pero vean, vamos a mostrarles un poquito esto. Vean, sin duda, desde aquí se puede apreciar bastante mejor. Y ahí vemos todo el mar, como les comentaba. Y miren, aquí esos botecitos, barquitos, también se pueden reservar para dar un paseo a lo largo. Digo, nosotros por tiempo, la verdad es que no vamos a poder hacer ese paseo, pero definitivamente si ustedes vienen para acá, tienen que hacerlo porque les va a dar un recorrido por toda la zona. Porque, de hecho, pues hay varias zonas de playa, varias zonas de miradores. Inclusive hay una muy bonita cascada que, pues, en el tour del barquito lo pueden explorar un poquito más desde las afueras. De hecho, estamos pensando en este momento a ir a hacer el momento fresco. Una, porque, pues, sí, ya tenemos hambre, bastante. Nada más desayunamos y eso fue hace bastantes horas. Y la otra es porque, aparte de que el sol está muy fuerte, pues, todo pinta bien que terminando de comer vamos a poder ver el atardecer. Entonces, eso creo sin duda sería espectacular. Bueno, ya estamos aquí en el momento fresco. Estamos en un pub irlandés que se llama Dublín Inn, me parece. Ahora se los corroboro y vean, pues, ahora sí que vamos a disfrutar un poquito de la comida. Yo voy a pedir un espagueti, la verdad, porque es lo que se me antojó en estos momentos, pero, pues, vamos a ver qué tal. Bueno, ya llegó nuestro fettuccine Alfredo. Al final me decidí por un fettuccine para, pues, disfrutarlo aquí con este calor y la cervecita. Así que, salud. Bueno amigos, ya regresamos de comer y vean, estamos justo en el atardecer. Allá está haciendo otro barquito. Vean qué bonito se ve. Vamos a ver si hacemos un zoom para que se vea todavía más espectacular. ¡Gracias! Y pues ya después del pequeño show ya tenemos nuestro helado y ya lo estamos disfrutando. Y es así amigos que con este bonito atardecer hemos llegado al final de este video aquí en Antalya. Por favor, si les gustó denle me gusta, compartanlo, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Recuerden que mi nombre es Gustavo Eduardo. Síganme en mis demás redes sociales, sobre todo Instagram porque ahí publico mis viajes al momento y pues nosotros nos vemos en un siguiente destino.